Hola que tal amigos, bienvenidos pues a otro video más, esperando que les guste pues acá pues yo voy a hacer unas ricas naranjas pues buen día a cada uno de ustedes y que tengan un excelente día pues la verdad hoy me trataré de hacer unas ricas naranjas con miel, pues bueno aquí están las naranjas y pues las vamos a pelar y las vamos a hacer en miel bueno aquí compre más que todo lo que es el jarabe para hacer la miel con azúcar para que las vamos a pelar y después las vamos a partir en medio después las vamos a dejar congeladas un rato y después pues las vamos a combinar con mielita encima y pues aquí traje los palitos también y esperando que les guste, bueno ahorita vamos a pelar las naranjas acá y pues bueno mi mamá pues detrás de cámara está ahí pues la verdad a ella le cuesta un poco grabar por eso ahí estamos pero siempre ahí me anda ayudando pues le agradezco a ella verdad y pues ya estamos pelando las naranjas y después ahí pues van a ir viendo el proceso que le vamos a hacer bueno amigos pues ahí está Sonia siguiendo pelando las naranjas ya y bueno pues ya se pelaron cuatro naranjas ya apenas apenas ya puso pausa bastante ya ya pusimos bastante pausa pues la verdad pues me cuesta un poquito estoy nerviosa digo yo como si es la primera vez graba no es que me pongo nerviosa a ver como me van a salir las naranjas y van a salir bien dulces o todas simples ahí está la gallina ve para el almuerzo ya va a ir a poner el huevito ahí adentro abajo de la cama ahí abajo de la cama pues allá está el gordito ve está jugando allá está, no se mira mucho está oscuro pero allá está jugando, divertiendo un poquito más ahí se ve ahí se ve ahí se ve ahí se ve están jugando ya de que rato allá están jugando de que rato ahí está hola 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 no era buena idea porque allá nos viene allá nos viene el un papa no se regrese se ríe el gordito ahí están sus dos hermanitos están jugando los dos hermanitos es que a él le gusta empujar subirse no le gusta no le gusta subir en la moto es que le gusta empujar bueno pues pues sí aquí la van a salir ay Dios Sonia Pene lleva los cinco naranjas ya ya los minutos están ahí yendo y ni siquiera no tenga pena que se van los minutos tienen alegría y todo ay Dios nos van a ver más los suscriptores ahí así es amigo espero que les guste ese vídeo que está haciendo Sonia porque voy a entregar su vídeo ella ajá no grabaron solo que les digo que no me copien como pelo la marana porque un pedacito le estoy quitando un pedacito lo estoy dejando así lo está haciendo no pues la verdad este hacer unas ricas naranjas ahí para todos mis hermanitos bueno ahorita ya está partiendo la naranja ya están peladas las naranjas ya y ya estoy partiendo Sonia pues yo no sé grabar porque no puedo enfocar las naranjas y cara Sonia no suficiente que enfoque las naranjas ya partiendo a ver que va a hacer pero ahí está partiendo la naranja aquí hay que sacar las pepitas o que si vamos a sacar las pepitas porque los patojos pueden tragar la pepita y es malo como ella tiene miel y el la ensencia yo como ella del jarao y ya no se mira ajá entonces hay que sacar las pepitas verdad ajá pues bueno mi pues tal vez se va a preguntar ahí pues mi hermanito el otro pues la verdad está estudiando ajá ya mero lo va a ir a traer mi mamá también y ay Dios van a ver su reacción ay los dos los dos están estudiando ajá chico y pero hoy no se fue chico ajá hoy chico se quedó ajá va a decir ay hermana estás haciendo naranja con miel que rico ajá ajá es lo que dice mi hermana ay no ajá y bueno ahí está quedando la naranja ahí estoy ya sacando las pepitas ahí están y pues bueno vamos a ponerle palitos también ahí para que pero cuando echas la miel porque tienes que meter el congelador sí yo digo que de una vez con todo y palito lo voy a meter mamá ajá ajá para que se vaya sí para usted también hermano también para todos pues ahí está Joshua esperando la naranja ahí está ajá ajá y allá el gordo no quiere dejar descansar a chico es que no se cansa dice empujando ahí están mueras las voy a empujar ahí están jugando y ya no lo quiere dejar que se siente un poco chico ajá y no se canse y no se duerme no se duerme aunque esté con los ojitos ya no pero él como ya agarró la viada de que está caminando y ay dios feliz por él que él sus piecitos ya están andando ya ajá por eso que ya no quiere parar pero el otro sí se cansa se cansa el chico ahora no se juez dice que le duele el estómago por eso no lo mande porque no está muy pequeño no le dije hoy entonces no vas le dije ajá se quedó por eso se quedó porque andan ellos todos están estudiando ya gracias a dios que yo si tu linda te ha permitido verdad ya están estudiando los dos en párvulo ya bueno aquí voy a meter yo el palito a ver si ay ahí está ahí están bueno las naranjas no son tan grandes cachamos solo pequeñas pequeñas ajá pero esos palitos como que voy a buscarlo más delgado porque aquí aquí viene un bolo un bolo bueno ahí vamos a enfocar un poco más esperando cuando ya están los palitos metidos todos donde las naranjas y bueno pues ya pelé ya puse los palitos acá a las naranjas pues así se miran ve riquísimo ven para que miren tan rico va mincho van a salir ricos aquí sí y bueno y aquí los palitos los hice más delgado con el cuchillo porque la verdad estaban bien este gruesos y pues la verdad hoy sí nos vamos a ir a dejar a congelar las naranjas después vamos a sacar y pues vamos a enfocar ahí donde vamos a hacer la perdón ahí la miel acá la miel ajá vamos a derretir lo que es el azúcar y después vamos a echarle un poquito de colorante que es este cómo le dice este si vamos esencia de fresa como más conocido como jarabe acá en guatemala y pues bueno ahí vamos a enfocar cómo vamos a hacer la miel ahorita vamos a ir a dejar que se congelen para que los pues mis hermanitos y mis dos niños van a probar y a ver qué les parece si están ricos o no va mincho a salir ricos va y bueno aquí está mi hermanita también hola ajá y bueno vamos ahorita vamos a ir a meter a la refri y bueno ya metimos acá lo que es el congelador la refri y ya lo metimos acá al congelador para que se congelen las naranjas y pues ya nos vamos a ir para afuera y vamos a esperar y cuando ya estén congelados y bueno pues acá vamos a vamos a hacer lo que es el caramelo ahí está el sartencito donde lo vamos a hacer y pues ya junté mi jueguito ya vamos a mezclarlo y bueno pues aquí eche lo que es el azúcar al gusto de ustedes pues yo aquí lo estoy preparando así pues lo estoy deshaciendo y después lo voy a poner en el juego a que se haga un poquito miel y después voy a echarle lo que es el colorante el jarabe para que agarre el color y pues la verdad pues va a quedar excelente acá y bueno espero que les guste bueno mi mamá ya no me siguió enfocando pues la verdad fue a traer a mi hermanito a la escuela ya que llegó la hora y pues también ya va a salir de estudiar y pues por eso y bueno pues ya está hirviendo acá lo que es mi azúcar y pues ahorita voy a echar lo que es el jarabe y pues vamos a ver cómo queda bueno yo así lo hice ahí está sonia ve qué es lo que hace verdad yo no sé qué es lo que va a hacer pero intentando hacer una servidora de jarabe ahí se está saliendo con todo digo yo está haciendo dulce dice si dulce y bueno no sé a dónde ha visto pero yo si no la he preparado eso bueno yo lo he visto en tiktok ahí está tres cucharas y pues vamos a dejar ahí que que se que se haga pura miel y después vamos a enfocar cuando le vamos a dar las naranjas a los niños y bueno pues amigos nos vamos a despedir pues espero que miren el otro vídeo adiós